Y bien, ha habido noticias importantes en el tema de la lucha contra el narcotráfico. Una de ellas es que, pues, se ha procedido a destruir gran cantidad de pistas, ya no solamente en la parte del Pichisparcaso, sino también en el Braem, en el Lenne, en el Valle del Río N, que era algo que nosotros reclamábamos desde este canal, porque teníamos la información de los allánicas que nos había traído Jaime Antezana. Y, bueno, ya han empezado a actuar y están destruyendo las pistas. El problema es que las vuelven a arreglar los narcos, pero, en fin, ese combate ya se está dando. Y se ha anunciado, además, una meta muy ambiciosa de erradicación de cocales para este año. El año pasado se erradicó 23.300 hectáreas de cocales, que es un récord, y este año se erradicarían 30.000. Y se ingresaría al Braem por primera vez a erradicar. Incluso he leído una noticia que ha dado Carmen Macías, en el sentido de que es la presidenta de Vida, en el sentido de que se erradicaría el 75% de la coca del Braem, que es una cifra muy grande, ¿no? 75%, bueno, creo que son como 20.000 hectáreas de coca en el Braem. Bueno, estamos con Jaime Antezana. Jaime, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comencemos con el tema de las pistas, que fue nuestra campaña, ¿no? Gracias. Y ahora nos han hecho caso, finalmente. Se demoraron un poco, pero nos han hecho caso. Ya se están destruyendo. Pero las vuelven a arreglar en dos o tres semanas, según he leído. Y, claro, tienes que volverlas a destruir. Es una lucha permanente. Y ahí el asunto es, ¿por qué no se reanuda la interdicción aérea? Es decir, como se hacía antes con los tucanos, ¿no? Bien. El tema de la destrucción de pistas clandestinas en el Valle del Río Apurímac N y Mantaro, me parece que, evidentemente, es una buena noticia. Claro. Nadie puede decir eso es una mala noticia. Más aún cuando se exigía, los comités de autodefensa del Río Tambo exigían que se combata el narcotráfico. Nosotros aquí, con los mapas de las pistas, también desde la Boca del Mantaro hasta Río Tambo, pasando por todo el Valle del Río N, también demandamos la necesidad de que los vuelos de avionetas bolivianas, las colombianas, incluso brasileñas, no sigan, pues, entrando como Pedro en su casa a esta zona. Sin embargo, yo veo dos cosas, ¿no? Veo dos momentos. El primer momento arranca el 15, 16 de diciembre, hasta el 18, que se informa de que se habrían destruido. Inicialmente, dijeron 10 pistas clandestinas, ¿no? Y inmediatamente le añadieron 20. Yo ahí no puedo creer, pues, que en horas se pueda pasar de 10 a 20. En consecuencia, hay un mal manejo de la información, ¿no? O es 20 o es 10, ¿no? No lo entiendo. Yo he revisado toda la información. De las que te fueron 10 al principio y después 10 más. Pero es que no se puede hacer el mismo día, ¿no? Ese es el asunto. Por eso yo creo que ahí, además, hay otra cosa. Calculamos en el Valle del Río N, en los mapas, entre 8 a 9. Después se incrementaron a 11. Después, por la destrucción en Pichis, obviamente las pistas se fueron migrando mucho más al N, ¿no? Pero podría haber... Obviamente, el máximo de cálculo de los tres que nos reunimos permanentemente, el Ashanin, que es el investigador de campo, y el quien habla, máximo 21 pistas clandestinas. ¿En el general o...? En general, en general, en general, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se haya... Al 18 de diciembre se informe que se destruyó 20? O sea, ya solo quedaría uno. Entonces, para mí eso, ahí hay una inexactitud de parte de la Fuerza Armada. Ahora, el día 6 de enero, el lunes 6, se ha ingresado nuevamente, y se ha informado de seis nuevas pistas clandestinas. Pero por ahí, como hay ahorita un fuerte trabajo de redes, se habla de que se habrían destruido otras 6, en total 12. Entonces, yo creo que hay que volver a la realidad. Volver a la realidad. Nosotros hemos consultado a todos los Ashaninca, desde la cabecera del Mantaro hasta Río Tambo, y estimamos que hay entre 20 a 21 pistas clandestinas. No hay más. Otra cosa, de que en este periodo de la primera etapa de Infierno Verde, los vuelos continuaron ingresando fácilmente a San Miguel, han seguido entrando a Paquichari, han seguido entrando a la... Que empiece a la voladura... Que empiece a la voladura de las primeras 10, según otros 20. Seguir entrando, porque a mí me llamó el exalcalde de Valle Esmeralda. Jaime me dice, todos los días están pasando 3 avionetas. Otros dicen 5 avionetas. ¿Cómo, pero si se ha destruido? No, me dice eso, no sé dónde se habrá destruido. Entonces, me lo dice una autoridad de Valle Esmeralda, que es parte importante de esta zona. Bueno, entonces ahí es donde yo dije, bueno, acá está... Se están manejando las cifras, ¿no? Básicamente porque ya el almirante Cueto ya salía, ¿no? Ahora, en esta nueva etapa se habla de 6 pistas, ya de estricto censo, 6 pistas, ¿no? Sin embargo, el día de ayer, ¿no? Han entrado 3 vuelos en Kutibirén. Que escuchen bien los militares, o sea, que escuchen bien, porque Kutibirén está al frente de la base Morales, que es la base militar. Y está también al frente, porque esta es una zona casi en triángulo, está al frente también de otra base, que es de la Marina, en Boca Anapati. Tres vuelos. También he recibido la información el día de hoy de que al frente de Puerto M, en Cerro Verde, que es la pista más grande, está operando con vuelos permanentemente. ¿Cuál pista, perdón? Cerro Verde, que es una pista grande en la zona. Entonces, algo está mal, o sea, no sé si se está empezando básicamente en el distrito de Río Tambo, no se está avanzando hacia todo lo que es el río N, que pertenece a San Martín de Pangúa, no se está llegando a la Boca de Mantaro, no se está llegando a la zona de Paquichari, no se está llegando a la zona de San Miguel. Esto es muy importante decirlo, porque no se puede manejar las cifras en horas y en días, en las redes, diciendo que... ¿Tú crees que aquí hay un psicosocial o algo? No, no es un psicosocial, lo que yo creo es que tratan de mostrar efectividad, tratan de mostrar que son eficientes en la operación, por ejemplo, Infierno Verde. Yo me quedo con 10, y ahora estamos hablando de 6. Pero, ¿de dónde van a sacar ahora las 72 pistas clandestinas? Ahora, la última información que ellos manejan, dice que hay 72 pistas clandestinas. Bueno, este es un tema, de acuerdo, creo que el punto ha quedado claro. El otro asunto es, se ha anunciado, Carmen Mancías ha anunciado que se erradicaría el 75% de los cocales del Braem. Esto es una cosa revolucionaria, y podría ser muy peligrosa si al mismo tiempo no se corta efectivamente el flujo aéreo, o el puente aéreo, y no se corta también, en fin, los insumos químicos y otras cosas. Sí, yo creo que el anuncio de las 30.000 hectáreas es un buen anuncio, hay que valorarlo, eso quiere decir que el presidente de Antomala está de acuerdo que se erradique 30.000, eso es un cambio importante, recuerdo que él era, el año 2011, él era un anti-erradicador, y ahora ha pasado más bien a apoyar que se erradiquen 30.000 hectáreas. Si se va a erradicar 75.000 hectáreas en el valle del río Apurímac... 75%. Perdón, el 75%, obviamente se va a entrar a la zona más importante de producción de hoja de coca y de cocaína del Perú. Estamos hablando de más o menos 159 toneladas de cocaína que produce el Brahe, de las más o menos 400 que se estima de producción anual. Entonces eso significa que hay una decisión de enfrentar el problema del narcotráfico. O sea, ya con el infierno verde, con esta segunda etapa, no sé si se llama infierno verde. Pero si tú no has capturado, no has terminado de desactivar las columnas narcosenderistas, corres el riesgo de echar a los cocaleros en manos de los narcosenderistas, que se convertirían en sus protectores. Digamos, tienes que actuar, no sé, es bien riesgosa esta estrategia. Yo creo que el error de la estrategia que viene desde marzo del 2008 hasta el día de que empiece infierno verde es haber puesto el centro de gravedad de la estrategia en el combate contra las columnas armadas del clan, o del narco clan de los hermanos Kifre Palomino. Eso es un error. No, no, pero ¿cómo va a ser un error? Porque si no hubieses hecho lo que has hecho, ni siquiera te podrías atrever a empezar a erradicar. No, yo creo que tendrían el control total. Ciertamente era más riesgoso. Pero tenemos ahora de que han sufrido un golpe, que es la caída de... Pero no están muertos. No están muertos, es cierto. Pero yo creo que si entra la erradicación, hay un cambio en el enfoque global del Estado en el combate al guerra. Pero si tú cortas el puente aéreo con interdicción aérea, es decir, con Tucanos o con A-37 o con otros aviones o con Super Tucanos que habría que comprar o lo que sea, entonces ni siquiera tendrías que erradicar porque los campesinos abandonarían la producción como ocurrió en los 90, porque nadie les compraría y entonces el precio bajaría mucho. No, no es así ahora, porque ahora las pistas y los narcovuelos han vuelto después de que las rutas de herradura y las rutas fluviales se habían convertido en las principales modalidades de salida de la cocaína. Recuerden, desde el 2002 hasta el 2007. Todo ha marcado ¿por qué? Por salida de caminos de herradura. ¿Por qué están saliendo? Pero ahora han vuelto a los vuelos porque es mucho más fácil. Además tenemos la presión de Brasil por el Mundial de Fútbol del próximo año. Necesitan mucha más cocaína para los millones de personas que van a consumir seguramente el próximo año. Algunos dios peruanos. Seguramente. Entonces, ese es otro elemento que tenemos que ver. Pero los jugadores de fútbol no consumen cocaína. Ahora, ha reducido, no, ellos no, pero los aficionados sí, ha reducido también el número de bajas entre los narcotraficantes. Llevar 100 kilos, 80 kilos, 90 kilos lo pone en riesgo frente a, sobre todo en las rutas vecinales y las carreteras. ¿Tú crees que si cortas el puente aéreo se reactivan las otras modalidades? Sí, normal, porque están siguiendo las otras modalidades. La ruta fluvial, la ruta de madura. pero cortas pues el flujo de insumos químicos que hasta ahora no sé por qué no ocurre, digamos. Yo creo que, hay que pensar al revés, Jaime, creo que debe entrar la erradicación, creo que debe continuar la destrucción de las pistas, creo que debería entrar con más fuerza el control de los insumos químicos con SUNAT, ¿no? Debería haber algunos casos importantes, relevantes de combate al lavado de activos y tienes que a los hermanos Quispe Palomino y al narcoclan de Víctor Quispe Palomino lo vas dejando sin agua. Porque ellos han sobrevivido, han crecido en el magma de la droga, en el magma de este proceso de crecimiento de la coca y de la cocaína. Ellos no viven independientemente de la cocaína. Sí, pero van a ofrecer, se van a reactivar con la erradicación porque van a ofrecer sus servicios de seguridad para impedir la erradicación y van a atacar. No han dejado de estar activos. Después de la captura, después de la caída de Alipio y de Gabriel, ellos han superado la recomposición. Ya, entonces, pues. Entonces, ciertamente, ese es un elemento que hay que tener en cuenta. Yo tengo que decirlo como analista, que sí hay que tener en cuenta el tema de la variable que va a representar las columnas armadas de este narco clan de Víctor Kirchner Palomino. Eso es lo que sí hay que tener en cuenta. Pero eso no puede ser un óbice para no entrar y cambiar las coordenadas generales en las que se ha movido la estrategia general del Estado. De otro lado, todavía no están listas las carreteras. Porque tú entras a esto y tienes que entrar con desarrollo alternativo simultáneamente. Bueno, esfuerzos de desarrollo se están trabajando en cacao, en café, se están dando facilidades. El tema de la carretera ciertamente quedó estancado después de lo que ocurrió en Cotumbaro. ¿No es cierto? Ciertamente, ese es el objetivo de aislamiento, pues. No era el objetivo de sabotaje a una empresa, sino era aislar al BRAE para evitar que haya una política de combate al narcotráfico frontal. Y ya no al terrorismo que no existe. Porque los hermanos Kirchner Palomino son narcos. Estos no son gente que está pensando en conquistar el poder. De acuerdo. En consecuencia, creo que si entra a la erradicación, cambia todas las coordenadas en las que se ha movido el Estado en el BRAE desde el 2008 hasta hace poco. y obviamente ahí tiene que entrar como más. O sea que tú apoyas esa decisión. Yo apoyo esa decisión, pero tiene que ir acompañado de control de los insumos químicos. Tiene que continuarse operativos serios de destrucción de pistas. Claro. No como que ayer en Cutiverene haya tres vuelos. O en Cerro Verde vuelos. O en Valle San Miguel vuelos. No puede ser. Eso hay que continuar. Hay que entrar. Hay que contarles. Yo creo que se necesita restablecer también la interdicción aérea. Pero eso también estoy de acuerdo. Yo creo que de una vez hay que tomar la decisión. Si se va a entrar a erradicar al BRAE tienes que tener interdicción aérea. No puedes entrar al BRAE y seguir rehabilitando y construyendo nuevas pistas. Porque lo que está ocurriendo es que se está trasladando hacia la frontera cuisqueña y se van a trasladar las pistas finalmente al Bajo Urubamba. Y la batalla va a ser en el BRAE el tema de la erradicación. De acuerdo. Bien, Jaime Antezana muchas gracias. Es un tema muy importante. Muchas gracias por su siempre brillantes análisis. Jaime Tezana experto en narcotráfico. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por su compañía. Nos despedimos. Viene ahora Rumbo Económico y Enrique Pasquel. Buenas noches. Gracias. Gracias.